¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor, ¿quién? Pregunto, ¿quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los techos de ti. Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los techos de ti. Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchaba sobre los techos de ti. Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los techos de ti. Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchaba sobre los techos de ti. Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchaba sobre los techos de ti. Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchaba sobre los techos de ti. Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchaba sobre los techos de ti. Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramo de besos y escuchaba sobre los techos de ti.